Llegó septiembre, mes de la Biblia y hay novedades. A partir del próximo 6 de septiembre recibirás, además del audio, la palabra en voz de cada día, un link al video de la palabra en voz, Kids, con la lectura del domingo. El objetivo es que padres, familiares, catequistas, puedan encontrar en el fin de semana un buen momento para ver y comentar ese video junto con los niños y prepararse para la misa del domingo. Así que estén atentos y el viernes de tarde no se pierdan la palabra en voz, Kids.